El Estado es California, el mero Huntington Park El corrido de un amigo, se los voy a presentar Él es Rigoberto Araujo, un joven a todo dar Su papá es de El Salvador, su mamá es de Nayarit Tiene una hermana y su hermano, con ellos vive feliz A su novia siempre dice, no podré vivir sin ti ¿Quieres que nadie le llore? Cuando lo estén sepultando Es un hombre decidido, no se la anda recargando El contrato con la muerte, quiere que le estén tocando Aunque tiene poca edad, Rigoberto es pachanguero Nacido el 77, siempre carga un compañero Él es Leonardo González, son amigos muy sinceros Le gusta escuchar corridos, con banda y la rebelión También es muy mujeriego, le gustan de corazón Le gusta ir a divertirse, al parral y al farallón Sus joyas tiene grabada Freddy Rigoberto Araujo El príncipe por apodo, le hace honor al jovenazo Adiós Sinaloa y Durango, Nayarit Diego de paso Especialo en la luz La luz de la luz Seve a la luz El príncipe por apodo, le hace honor al joven